¿Quieres seguir viendo más contenido de Puro Volley? Ahora con un pequeño aporte mensual obtendrás Acceso anticipado a videos Videos exclusivos Fondas de pantalla Respuesta prioritaria a tus comentarios Descuentos en merchandising y mucho más Con tu apoyo podemos seguir creando mucho más contenido solo para ti Dale al botón de unirse Y empieza a disfrutar del Volleyball como nunca antes Gracias por ver el video